Cálculo 21 Ecuaciones diferenciales De los autores Nagler, Saf y Schneider Capítulo 2.2 Ecuaciones diferenciales de primer orden de variables separables En el video solucionamos el problema número 24 En los problemas 17 a 26 resuelva el problema con valor inicial Aquí nos dan la ecuación diferencial y las condiciones iniciales En la ecuación diferencial le damos el nombre de 1 A las condiciones iniciales El nombre de 2 Aquí esto significa que cuando la de x vale 1 la función vale 0 Vamos a resolver la ecuación diferencial Para encontrar la solución general de ella Esto es la solución Que es una función que satisface la ecuación diferencial y tiene una constante Entonces aquí escribimos la ecuación diferencial Vamos a separar las variables Multiplicamos ambos lados de la ecuación por la diferencial de x Luego este factor que está aquí con exponente negativo pasa al otro lado con exponente positivo Ahora integramos ambos lados de la igualdad Esta integral da 1 medio de exponencia natural de 2y Y esta integral da 2x a la 4 Y se adiciona la constante de integración c Ya hemos encontrado la solución general de la ecuación diferencial Ahora teniendo en cuenta estas condiciones iniciales Estos valores iniciales Vamos a hallar el valor numérico de la constante c Entonces sustituimos los valores de 2 en 3 Describimos 3 Cuando encontremos la y la cambiamos por 0 Y la x la cambiamos por 1 Aquí da 2 por 0, 0 E a la 0 da 1 Y aquí da 2 Pasamos el 2 al otro lado a restar Y un medio menos 2, un medio menos 4 medios es igual a menos 3 medios Este es el valor numérico de la c Ahora sustituimos 4 en 3 Luego multiplicamos cada término por 2 Ahora despejemos la y Primero aplicamos logaritmo natural en ambos lados de la igualdad Y por último paso a este 2 al otro lado a dividir Esta es la solución particular Que satisface tanto la ecuación diferencial como estas condiciones iniciales En el libro aparece la solución de esta forma Se puede dar de otra manera Aplicando las propiedades de los logaritmos Y este un medio multiplicaría al exponente De todo el argumento de logaritmo Es que haría logaritmo natural de todo esto a la 1 medio Esto es logaritmo natural de raíz cuadrada de 4x a la 4 menos 3 Esta es otra forma de dar la solución de este problema